Colombia. Un niño sufrió una fractura en la pierna que lo dejó en revisión en un hospital de Colombia, pero no fue atendido correctamente durante seis días conforme a las quejas de su familia. ¿Qué es la cirugía? Grita el niño desde la cama de hospital. El video fue compartido en las redes sociales y se viralizó. El video tuvo un gran audiencia que llegó hasta el diputado Julio César Díaz Cruz que tomó el caso como si de su propia familia se tratase y denunció las irregularidades en el sistema de salud. Pongo en conocimiento este aberrante caso de negligencia médica y administrativa que está pasando en Medimas Neiva, destacó el diputado en sus redes sociales. El niño está tan desesperado que grita que lo dejen morir que él no aguanta más. Es muy triste ver estos casos de indolencia e insensibilidad. El llamado urgente a las autoridades de salud del huila para que le pongan freno a esto que está pasando con los usuarios, denunció el legislador. De acuerdo a Noticieros Televisa, fue tal la presión en las redes sociales, que las autoridades de salud de Colombia se comprometieron a operarlo casi de inmediato. En esta nota, video viral niño fractura pierna negligencia Hospital Colombia.